El Gobierno de México presentó hoy una denuncia por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos, unos 4 millones de dólares, procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, ante la Procuraduría General de la República, PGR. La denuncia fue presentada por la secretaria de Hacienda a través de su unidad de inteligencia financiera en contra de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, precisó la entidad. Se detectaron una serie de depósitos durante la investigación. Se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la «mecánica financiera de las operaciones», explicó Hacienda. En un comunicado de prensa, la entidad financiera detalló que el monto global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos, unos 4 millones de dólares, de los que se presume que unos 27 millones 1,35 millones de dólares se usaron en una compra irregular de combustible. Hacienda explicó que la persona que ha sido acusada ante la PGR en el marco de su investigación ya tiene antecedentes de haber sido detenido hace varios años por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Tiene vínculos con grupos dedicados al huachicoleo la persona denunciada cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos, producto al que popularmente se le llama «huachicol». El Ministerio de Hacienda determinó el bloqueo de cuentas vinculadas a una organización criminal y una más relacionada con un caso de corrupción política, el plan de AMLO contra el huachicoleo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer un plan para acabar con el gigante robo de combustible a la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, del orden de 66.300 millones de pesos, unos 3.330 millones de dólares, en 2018. El director general de Pemex, Octavio Romero, cuantificó el robo de combustibles en 58.200 barriles diarios este año.